YouTube y Facebook Vamos a hacer un sorteo de una camiseta como la mía Vale, he regalado muchas Sé que es cierto que hay veces que Se han quedado en el limbo Porque no han llegado por problemas Pero básicamente hacemos el sorteo hoy Vale, hoy A las 24 horas mías Es decir, a las 12 Tanto en Facebook como en YouTube Eligiré a una persona para enviárselo Así que estate pendiente No lo dejemos para el día siguiente Y que luego se traspapela y todo eso Facebook y YouTube, sorteo ¿Qué tenéis que hacer? Compartir el vídeo, likeazo Y un comentario que no ponga camiseta Lo que queráis Preguntadme o decidme lo que queráis Señores, empezamos Vale Nuevos pilotos han observado OVNIs Con lucecitas Sé que muchos ahora mismo se preguntarán Nacho, ¿por qué los OVNIs Vehículos que posiblemente vengan de otros lugares O de otros planetas O de otro tiempo O quién sabe De otra galaxia o dimensión Tienen luces Y luces muy parecidas al RGB Lo hablaremos en este vídeo programa Ha surgido una nueva grabación Esta grabación es del día 19 de agosto Esto es de ahora mismo Y un piloto No es la primera vez que observa estos objetos Pues con el capitán Están alucinando Dado Ojo, importante Que estos objetos Le han seguido prácticamente Por todo el trayecto Y lo que comenta el piloto Es que son dos objetos Como mínimo habían dos Uno estaba quieto Para que nos situemos Que estaban moviéndose los dos Y el otro está dándole vueltas encima Hasta que al final Hace esto Y en este momento El coge el móvil Y graba Importante O sea ¿Qué clase de objetos Normales Entre comillas A unos 35.000 pies de altitud A unos 10.000 metros Tienen esas luces? ¿Cuáles? El trabajo no es únicamente Mostraros la grabación Es deciros Mirad Nuevo avistamiento Si no Señores A ver qué luces hay Y ahora entraremos En el fantástico mundo De electromagnetismo Y el tipo de motor Que pueden estar utilizando Porque Seamos sinceros Es muy rarito Que una nave extraterrestre Tenga luces LED O Xenon Pero lo que sí que es cierto Que cuando Las personas que han estado En contacto con estas naves O han estado Dentro de estas naves O realmente han visto Esos objetos Y el típico platillo chulo El tipo de iluminación Es muy parecido A un fluorescente Y yo siempre he pensado Y eso es una asignatura Que yo tenía pendiente ¿Cómo es posible? ¿Qué tienen foquitos? No tiene mucho sentido Así que lo primero Que tenemos que hacer Es alucinar con la grabación Dos pilotos que están alucinando No es la primera vez Estas cosas están Y el piloto dice así Soy un piloto de una aerolínea No lo digas Porque te van a echar Y estaba volando Sobre el océano Atlántico Cuando el capitán y yo Vimos estos orbes De luces Que se movían Uno alrededor del otro Y en un momento Los vimos moverse A velocidades increíbles Para descartar ya Cosas racionales Como otro avión O quien sabe Un jet privado De una fiesta Con la discoteca Y dentro Y detenerse Y flotar Instantáneamente Fue en ese momento Que saqué mi teléfono Para grabarlos Durante toda la noche Los seguimos viendo ¿Vale? O sea, importante Uno aparecía Y luego otro aparecía De la nada Tengo otro vídeo Que subirá dentro de poco Que muestra a dos de ellos Y giro la cámara Para mostrar otro grupo Hacia el sur Es decir, flotas Señores ¿Vale? Flotas En el océano Atlántico De esos objetos Y que la NASA Aún está buscando Dios sabe qué En Marte Mi trabajo ha sido El siguiente Fijaros aquí Yo cuando veo las grabaciones Y alguno dirá Nacho ¿Qué móvil utilizaba? Pues señores El chico no iba descalzo Aquí tenéis Los detalles del lugar Y sobre todo el móvil Un Apple iPhone 14 Pro Max La grabación se tomó O la fotografía El 19 de agosto Del año 2024 A las 22 y 50 ¿Vale? O sea Pero es de noche No hay mucha iluminación Pero se observan estos objetos ¿No? Dicho esto Mi trabajo es el siguiente Frame a frame Buscar los patrones de colores ¿Vale? Fijaros Aquí tenemos claramente Un rojo Y un liloso Seguimos Un verde Y un amarillo Un azulado Y un verdoso Un azulado Y un amarillento Esta es igual Un verde Y un naranja O un rojito Un azul claro Y un blanco Dos rojos Es decir Como que los dos luces O los dos objetos ¡Pum! En la misma sintonía En ese mismo momento En ese frame Un tono anaranjado Rojizo Verdoso ¿Lo veis ahí? Lila Naranja Claro Melocotón Verde Los dos Lila Y naranja Verde Y amarillo O verde Y blanco Y un tono Rojizo Y verdoso ¿Vale? Vale Hemos visto demasiados colores El liloso ese ya Nos estalla la cabeza ¿Qué es? ¿Una discoteca? Vamos a ver señores Tenemos claro Lo que dice El testigo Los pilotos ¿Vale? Estos objetos Van muy rápido Flotan Levitan Se mueven entre ellos Así que Vamos a descartar Cosas lógicas Luego entraríamos En tecnología militar ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Esas maniobras Y luego desplazamientos Y obviamente las lucecitas ¿Qué lógica tendría? Pero lo que está claro Que estos colores Nos llaman la atención ¿No? Y aquí viene Esta línea De programas Que estamos haciendo Sobre el sistema de propulsión Cuando escuchamos muchas veces El sistema de antigravedad ¿No? Y pensamos Bueno Algún tipo de motor Que lo que hace es Romper con la gravedad Que le atrae En este caso La Tierra Y podría direccionar Esa gravedad Creando una especie Como de burbuja Para que eso se impulsara ¿No? O sea Bastante loco ¿Por qué no? ¿Pero qué os parece un motor Electromagnético? Incluso que necesitará Necesitar algún tipo de plasma Para realizar su función Es muy loco Pero vayamos A la radiación De ese hipotético motor ¿Qué es lo que ocurre Visualmente Los colores? Dos ¿Por qué muchos testigos Que están en contacto Con estos vehículos Con estos ovnis Sufren algún tipo De radiación Y en sí Efectos en su cuerpo Que también sabemos Que esto es así Pues vamos para allá Con el hipotético Motor electromagnético Que estoy pensando Cómo podrían funcionar Estos objetos Efectos luminiscentes Las partículas Ionizadas En la atmósfera Excitadas Por la radiación Electromagnética Del motor Podrían emitir Luz propia Al volver a su estado Fundamental Creando efectos Luminiscentes Similares A las auroras boreales Y si nos imaginamos Las auroras Y bueno ¿Quién las ha visto? ¿Qué colorcillos tienen? Esos azulados Esos perdosos Esos lilosos Esas partículas Ionizadas Con ese campo Magnético De la Tierra Hacen que veamos Esos colores Tan maravillosos Pues imaginaros Un pedazo de disco Motor Objeto Orbe Y de ahí Los colores De las orbes Incluso he llegado A teorizar Y sé que es un poco Alocado Pero bueno ¿Por qué no Estas orbes Tienen un color En función A las emociones Y sentimientos? Por ejemplo Si es algo Que deberíamos de correr Dicen Cuidado con las azules Nosotros sabemos Que claramente En un semáforo Rojo Amarillo Y verde Verde tira Rojo Para O ámbar Y amarillento Estad en precaución Eso es básico Pero quién sabe Pero pongamos en el caso De que en función A su motor A las maniobras Que realizan Hay una reminiscencia Hay una radiación Que interactúa Con estas Vamos a decir Partículas Ionizadas Que lo dejas Un átomo Reventado Y pum Vemos colorcitos Interesante ¿Verdad? Interacción De este hipotético motor Con el campo magnético terrestre El momento del vehículo A través del campo magnético terrestre Podría inducir corrientes eléctricas Y generar emisiones de luz Y ahora vayamos señores A lo que son los efectos De la radiación electromagnética Posibles efectos Calentamiento de los tejidos La radiación electromagnética Puede causar calentamiento En los tejidos del cuerpo Similar a lo que ocurre Cuando utilizamos Un microondas A niveles bajos Este calentamiento Puede ser imperceptible Pero a niveles altos Puede causar quemaduras severas Quemadura Inducción de corrientes eléctricas Los campos electromagnéticos Pueden inducir corrientes eléctricas En el cuerpo Y podría afectar Al funcionamiento De los órganos Y de los sistemas Daño celular A niveles muy altos De radiación Esta podría dañar El ADN De las células Lo que podría aumentar El riesgo de cáncer Y otras enfermedades ¿Cuántos testigos? O cuántos avistamientos De cosas Vamos a decir Paranormales ¿Por qué no? Alguna aparición De alguna virgen Lo dejo ahí Los testigos O las personas Que están en contacto Fallecen al poco tiempo ¿Por qué? ¿Les toca? ¿Es el precio? Seguimos Efectos neurológicos Importante Algunos estudios Sugieren que la exposición A campos electromagnéticos De baja frecuencia Podría afectar El sistema nervioso Aunque Se necesitan Más investigaciones Para confirmar Estos efectos Así que sí Tenemos grabaciones Tenemos grabaciones De objetos De WAP De ovnis Captados por pilotos Que tienen iluminaciones Tuticolori Y además Entendemos que estos objetos Hacen tuticolori Y además Estos objetos De esta posible radiación Electromagnética Pueden causar Daños A las personas Lo que está claro Que estos colores Bien sea Las orbes rojas Las blancas Las azules O en sí Los platillos No tendrían Por qué tener iluminación No tendría sentido Que pusieran ahí Una lucecita ¿Verdad? A no ser Que su sistema En contacto Con nuestra atmósfera Pum Cree esa luz Espero que os haya gustado El vídeo programa He leído comentarios Muy bonitos De gente que está diciendo No te estás acercando Mucho a la verdad Me encantan esos comentarios Amigos Gracias Y nos vemos en el siguiente Me despido ¡Gracias!